El tiempo me mata, no puedo avanzar Pienso en tu recuerdo, conmigo no estás Me pierdo en la calle y trato de olvidar Aquellas salidas no tienen final Recuerdo un momento cuando te besé La tarde en el parque no lo olvidaré Aquellas caricias llenas de placer Que solo contigo pasaba muy bien Te extraño y lo grito, me siento vacío Mi amor eterno, yo nunca te olvido Tan solo te escribo en esta canción Me siento caído del corazón Llega a tu recuerdo, me pongo a llorar Ya me has visto así, lo puedo aceptar Llega a tu recuerdo, me pongo a llorar Ya me has visto así, lo puedo aceptar Ok, ok, si quieres por aquí Pues me parece bien, si quieres por aquí, vale Y pues me gusta escucharte, igual tienes una bonita voz A mí me gusta escucharte más y pues Me encanta más escucharte Tu voz no la olvido, siempre está conmigo Clavada en mi pecho como un crucifijo Me vuelvo más loco, no puedo pensar Sabes que contigo yo quisiera estar Mirando tus fotos me vuelvo más loco Ya quiero besarte, tocarte otro poco Sabes que contigo yo quise jugar Sabes que contigo yo quisiera estar Gracias por entrar en mi vida Murió el sentimiento de que fuiste mía Me quedo los besos con los que sentía Llenabas mi vida de mucha alegría Sabes que un sentimiento, un recuerdo, un momento que no olvido Te extraño Hasta pronto Llenabas mi vida de mucha alegría Me quedo los besos con los que sentía Llenabas mi vida de mucha alegría Llenabas mi vida de mucha alegría